Y aprovechando, ayer fue la parodia, sí, ayer hiciste una parodia de Xochitl Gálvez, por si acaso a alguien no le quedó claro de qué era la parodia, y Toño y tú muy, por cierto, parecía que hasta lo habíamos platicado, pero qué interesante que desde la risa, desde tu comedia, desde tu sarcasmo, vas a exhibir a esos que son repudiados por la gente, es más, hasta la gente se va a reír, y eso es bueno, porque solamente así se puede exhibir a estos personajes, esos personajes que se burlan del presidente, que se burlan de nosotros, y ahora van a sentir el rigor de Globolín. Oye, es que es cierto, o sea, se burlan de nosotros, pero creen que somos tontos, pero los dejamos, no somos tontos, y ellos se burlan de nosotros, y creen que nosotros nos sentimos, entonces yo llegué yo para burlarme de ellos, porque son payasos, entonces, pues déjenme burlo de ellos, ¿no? Yo, mis parodias es, aparte de hacer conciencia política, es también que la gente se divierta y se entera de una manera muy divertida, porque la política no a todo el mundo le gusta, pero cuando ven mis parodias, se quedan a verlas, ¿por qué? Porque se divierten, y aparte se informan de una manera muy padre, y aparte, pues ridiculizo yo a esa gente, ¿no? Porque si ellos creen que nos van a ridiculizar a nosotros, no, ya estoy aquí en Sin Censura para hacerlo yo. Oye, me decía un amigo, porque le escribí, oye, cabrón, ¿qué te pareció la parodia de Globolín? Yo asustado, ¿no? Me dice, no, estuvo muy fuerte, pero se merecen eso y más. Y dije yo, ah, cabrón, qué fuerte de esta, o sea, yo preocupado por cuestiones editoriales, porque soy el director del programa, porque nunca he dicho, no he dado línea, yo no te voy a decir parodia fulano, parodia mengano, bueno, saldrá de tu ronco pecho, pero yo preocupado, porque era la primera vez que, y siempre pasa conmigo, ¿no? Siempre estoy, ¿qué te pareció esto? ¿Qué te pareció lo otro? Me dijo, muy fuerte, pero se merecen eso y más. Dije yo, ay, cabrón. Sí, se merecen eso y más, pero creo que también tenemos que tener, o yo creo que tengo que tener educación, o tengo educación, hay límites, hay límites, ¿no? Entonces, tengo que también yo tener educación para que ellos entiendan que no somos lo que ellos piensan. Nosotros sí tenemos educación, somos pueblo, no estudiamos, no, no estudiamos, somos tontos, sí, somos tontos, pero no somos corrientes como ellos, ¿sí? Así de fácil. Entonces, sí se merecen eso y mucho más, que les miente la madre, que les diga grosidades, pero no, no me puedo rebajar a tanto. Hay un límite, y hasta ahí la gente entiende con mi parodia, con mi forma de hacer las cosas, creo que la gente entiende y con eso nos basta. O sea, saben que, aparte de la parodia, hay más cosas atrás de ellos que yo les digo mentalmente, que mucha gente también se lo dice mentalmente, pero que ahí quede, que ahí quede, ¿no? No, no, no merecemos rebajarnos a tanto. Fíjate que te voy a contar una anécdota. No. Yo. Sí. No tenía inconveniente. Cabrón. Cuando estábamos chicos, yo soy de un barrio popular, allá en la colonia Tierra Blanca, en Abujoa, Sonora. Caray, ¿también hay coyotes aquí? Érase una vez. Hace poquito. Hace poquito. 15 años, 15 años. Te ves chavalón, te ves chavalón. Lo que te afecta son que te está cayendo cal. Ah, no, son canas, perdón. Bueno, cuando estaba chamaco, me acuerdo que hacía reunioncitas mi mamá para mi hermano, el más chico de la familia, mi hermana, la de en medio, y yo que soy el más viejo. Me acuerdo que hacía reunioncitas y a veces llegaban los vecinos en un barrio popular, en un barrio pobre, y llegaban con lápices de regalo, algunos ya hasta usados. Un día a mi hermano le damos mucha carrilla porque llegaron con unas truzas ya reventadas. Te lo juro. No sé qué vecino fue, pero a mi hermano le damos carrilla. Hasta ahora, hasta esta edad, le damos carrilla. Cálmate que a ti te regalaron las truzas ya vencidas. Pero a mí lo que me molestaba era que me regalaran calcetines. Pero aquí me acaban de regalar unos calcetines que la verdad sí son chingones, güey. Estos sí me los voy a poner. Mira. ¡Bravo! ¡Wow! A ver, a ver, cabrón, espérate. Perdón, por un momento me sentí a la derecha, perdón. Pero sí, estos me los voy a llevar en el corazón. No, son para los pies. Son para los pies. El corazón. Ah, es que el corazón tiene patitas. Ya, entendí. Guárdenmelo, no sean malitos. No me vayan a dar gane. No me vayan a dar gane. Pero la anécdota de los chamacos, ahorita que vi que me regalaron calcetines, dije, la tengo que contar, porque sí, la verdad, era para mí. Híjole, me van a regalar otra vez calcetines. Qué bueno que me regalan. Y además, me regalaron, no, porque me apestan los pies y no, no quiero. No, y me regalaron un pin ahorita, mira. No lo des porque no te sacan el dinero. Ah, del... ¿Qué, qué, qué? Es que es pin. Ah, de esos. Porque luego dicen que los amlitos no están permitidos. Ey, ey, ey. Actual cámara. Ay, ey. Eh, eh, eh. ¿Qué, qué, qué? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. San Andrés. ¿Mandé? San Andrés. Ah, 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 ah. Ay, con la pena. Pues el cariño de la gente, ¿no? Este, de hecho, cuesta mucho dinero. Lo voy a guardar para ver si lo vendo a Mono y para que aprenda, ¿no? Lo que es el cariño del pueblo. Oye, yo no sabía si ibas a llegar maquillado. Obviamente, el hombre detrás de Globolín tiene sus, sus fobias y sus, sus filias y sus fobias. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente al verte? No es lo mismo grabar una parodia en un estudio, eh, de alguna manera encerrado, a salir a la selva, mi querido Globolín. ¿Cómo ha sido esto de, 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 de encontrarte con la gente que te ve? Es increíble, porque estaba yo platicando con Manuel. Oye, fíjate, una foto así. O luego, oye, Manuel, una foto. Ah, ¿qué? Ah, ok, ah, una foto. O sea, es increíble. No puedes hacer absolutamente nada más que retribuir todo el cariño que todos ellos nos tienen. Te puedo tomar una foto. Claro, con gusto. Ah, disculpa. No, no pides disculpas. Con gusto me la tomo. O sea, este cariño que la gente nos tiene, yo normalmente se lo puedo pagar así. Tú demuestras que no eres como los demás. Otro payaso cualquiera hubiera cobrado por foto. De broso no vas a estar hablando. Bueno, mire, por alguna razón perdimos la comunicación con nuestros compañeros allá en la Ciudad de México, en las inmediaciones del Zócalo Capitalino. Yo me siento agradecido, ¿verdad? Me he agradecido que la gente nos atribuye todo este cariño. Es increíble. No puedo, no puedes con esto. O sea, bajar aquí, como dices, a la selva, no es selva, o sea, yo creo que aquí bajamos al cielo. O sea, estamos en las nubes. Es algo mágico lo que está pasando, ¿no? Las selvas allá con aquellos, ¿no? Están llenos de animales y todos se van a aclarar. Un poco por ahí. ¿Se la vale aquí? También, también, también. Pero déjale a la llave, es que dice. Oye, no, a ver. Dale, dale, no tenés miedo, dale. ¿Cuál era el mensaje para broso? Están llenos de animales y todos se van a aclarar. ¡No, no, no! Ahí está. ¡No, no, no! Y para Loret también. ¡No, no, no! Para Carlos Marín también. Yo quiero que sea coordinado broso. Espera, 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 espera. ¡No, no, no! A ver, ahí ya me escuchan. Es que, a ver, es que... Estamos en la calle. Estamos en la calle. A ver, la gente tiene que saber que esto no... A ver, creo que Televisa llegó como con tres camiones. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tele qué? En más. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Dónde es Nacer? Bueno, llegaron como con tres camiones. Nosotros estamos con dos telefonitos pedorros y grid, mira, haciéndola... No sé qué está haciendo, pero está ahí, ¿no? Zumba, zumba. Zumba. Zumba, sí, sí. Te voy a hacer de donde la está zumbando, porque no volteamos a la cámara. Y obviamente con mi tripié con... Cintita Canela. Es que es la antena Wi-Fi, lo que no entienden. Es la 7G. Porque me dijo una chica, oye, ya tengo 5G. Le dije, pues, háblame, háblame. ¿No? Pero después me di, ya entendí. Dije, no me hables. Yo, qué culpa tengo. Una semana solo aquí. Y me dice, tengo 5G. Le dije, pues, vamos. Globolín. Pero no, espérate. Globolín. No hay niños, no hay niños. Era en Zulibán, Vicente. Por eso eché marcha atrás. Sí, 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 sí. Sí, ya cuando me dijo, vas o no vas conmigo. Le dije, no, le dije, no. Te hago ganas. Mejor no, me está esperando mi mamá. Le dije, yo me hago daño. Le dije, gracias. Sí, no. Eres un cabrón. Oye, pero ¿cuál era el mensaje para el maestro de los payasos? ¡Broso! ¡Broso! ¿Y Globolín? ¿Ves la diferencia, idiota, de estar de lado correcto? Pero bueno, esa es la verdad y ese es el cariño de la gente. Gracias, mi hermano, gracias. Está pagado por mí. Oye, no, pero es esto que se ha convertido en serio. Para mí es emocionante que la gente lo haya tomado como un lema, ¿no? Eso de más youtuberos, menos chayoteros. No sé a quién se le ocurriría. No sé quién lo dijo. Pero tal vez nunca se dio, nunca se enteró, nunca dimensionó a dónde iba a llegar eso. Cada vez que nos ven más youtuberos, menos chayoteros, dices tú, puta, y les ha de arder en el alma a los otros. Pues yo creo que sí, después de todos los millones que perdieron, creo, creo que algo les duele, ¿no? Y esto de más youtuberos, menos chayoteros, pues lo hizo el pueblo. Nada más, ¿el pueblo? ¿Para quién? Para el pueblo. Y es su frase. Y eso es lo que les arde, que el pueblo nos siga a nosotros, que se informe en las redes sociales, que se informe con todos los youtuberos, y que ya nos informe con Carlos Mierdín, con Caquín López, con toda esa bola de lacras. Con Carraqui. Quiero que compartan este video para que se haga viral. Compártanlo con sus pimos, con sus pimos. ¿Qué hacen? Quiero que compartan este video para que se haga viral.